En la famosa novela de Julio Verne, su protagonista, Phileas Fox, dice en Londres «80 días para dar la vuelta al mundo alcanzan y sobran». Aquí, en Madrid, 80 días no han servido ni para dar la vuelta a una mesa de negociación. 80 días parados, varados, inmóviles. 80 días empapados de vetos en todas direcciones, ante el estupor de la inmensa mayoría de ciudadanos. Y ahora, a falta de solo unos pocos días, intentamos aprobar el examen. Hay tiempo, insisto, hay tiempo de seguir negociando si ustedes tienen verdadera voluntad, porque a tenor de sus discursos, sobre todo de ayer, no lo tenemos tan claro, o puede que sí. Muchas invocaciones y llamamientos a la abstención a Ciudadanos y al Partido Popular que le han dicho reiteradamente que no y muy pocos guiños y muy pocas complicidades a los que le hicimos presidente y a los que le podemos hacer presidente. Y una humilde recomendación antes de irme. Cuídese de los idos de noviembre, señor Sánchez, porque su victoria puede ser pírrica, pero puede ser la tumba definitiva de un Gobierno progresista. Puede ser su tumba. Nuestra mano sigue abierta. ¡Muébase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!